Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí estoy con un nuevo video. Estoy exactamente en el puente San Martín, aquí a dos cuadras del óvalo de Vallecito. Les voy a mostrar exactamente la feria regional de vivienda. Estamos 17 de diciembre del 2023. Les voy a mostrar exactamente cómo es esta exposición. Estamos en el puente San Martín. Aquí pueden dejar sus carros. Está la hora 3 soles y el día 7 soles. Ahí está, como siempre, el majestuoso Misti. Aquí es la exposición de la feria regional de vivienda. Les voy a mostrar exactamente cómo es esta exposición. Vamos a entrar a la exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!